Mi tarjeta tiene este símbolo de Visa Electron. Checa si tu tarjeta lo tiene. Si tiene Visa Electron, no solo sacas dinero con ella, también puedes comprar con ella o con la Visa Electron de cualquiera de estos bancos. Porque a fin de cuentas, todos podemos comprar con la misma. Visa Electron, la tarjeta de compras con la que yo, tú y más de 7 millones de personas en México podemos comprar y comprar y comprar y comprar.